este vídeo de hoy se lo dedico a un fan creo que en su coche sin estimar es el que tengo el gti turbo creo que es el que salió después pero voy a dar con este y luego vengo vale en este momento estos vídeos yo trato de hacerlo lo más reales posibles estoy haciendo un circuito una ciudad ya lo visteis ayer parais y estoy haciendo un coche de 2002 en la seto y demás voy a poner la comida como yo necesito que estén más luego a ver otra cosa vamos estamos animando mucho contenido para el canal de youtube a ver que os gusta y que no os gusta directamente os lo digo si el volante lo tenemos dar la vuelta con el pedazo colchazo este pues hay que elijo tiro me gusta me me gusta el tema como se presenta luego que me pueda gustar muchas cosas es otra cosa el interior del coche yo lo recuerdo así vale cortquit 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 usamos el otro día el de este espejo yo lo veo bien así yo soy alto así que más o menos ahí lo dejo el diván esto se va atrasando un poco más aquí se va atrasando y aquí va bajando la vista vale más o menos creo que así yo veo vale guardamos damos exactamente con luego los pedales lo que más me cuesta de este es los pedales vamos a ver bueno todo nos estamos tenemos No, 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 no. 120, sin querer ni haberlo vale, tiene que ir tan mal de solo ya se nos ha dado totalmente wow, wow, tiene picantito eh wow, 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 wow Vale, ahí vamos Cuarta Vamos, nos vamos fuera Vamos Vale. Un coche que se oye muy guay. Se nos ha ido la pelota. Era un coche que no era tan picante pero bueno. Me hubieran pasado en el de Rally. Un coche. 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete! Se nos va Eso pasa cuando vamos demasiado fuerte ¿Veis? Sí, a ver, le estoy poniendo una más que a 90 porque... ¡Veis! ¡Veis! paren de motor 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 por no hacerle bien los cambios vale